Y hoy sale de inicio en este partido frente a Eslovenia. Ahí sale ya el contraataque Dragic, este es un genio, un finalizador de contraataque tremendo. Poderoso, muy habilidoso con las manos. Un jugador además que tuvo problemas de adaptación a la NBA en sus primeros tiempos, Ramón, le llamaban Tragic en el finish. Yo creo que los jugadores que provienen de Eslovenia los tiene en general por el carácter. Es un baloncesto enormemente frío, piensa mucho. La selección es Sani Beichidovic, que extraordinario jugador. Y otro es Modis, que le tenemos en pista ahora que ha entrado por Uros Eslovenia. Modis ha llegado a ser extraordinario, problemas de Modis, intenta estirar a Víctor Claver, revuelve a Longares, se levanta, no anota el rebote para Víctor Claver, se lo recupera, lo roba Dragic, que se ha mantenido en pista a pesar de las faltas personales. Si les dejas que ellos juegan a su ritmo y hacen sus... Igual por su experiencia y saben que esto es muy largo y tal, pero realmente el tono del equipo sigue siendo entre bajo y muy bajo. Rebote en ataque de Víctor Clavera, llega Margasol, la rabaña y Margasol suma dos puntos más para España. España 12, Eslovenia 14, con cuatro acciones defensivas de Mar empezamos a remontar en Lituania. Vamos a ver si ahora cogemos ese ritmo vital, vemos que bueno el rebote en ataque de Víctor Clavera que no pudo finalizar. Es extremadamente difícil que los jugadores que todos tenemos en la cabeza destaquen o no destaquen a la hora de ser elegidos dentro de los 12 que van a ir. Pues una ganasta más para Margasol, ha entrado Bekic, el jugador del Real Madrid, de 2-4 puntos para Margasol. Empata el marcador a 14. España normalmente a esas alturas debía estar bastante más en anotación. Y bueno, en defensa a pesar de que yo creo que no estamos defendiendo bien, tampoco nos han hecho muchos puntos, la verdad, nos han hecho 14. A falta de 45 segundos. Esmodís, Esmodís moviendo el balón, delante de él está Víctor Clavera, Esmodís, intenta levantarse, no anota el rebote para Margasol. Con él llegó la remontada, ahí está San Emeterio, San Emeterio con Juan Carlos Navarro, canasta de 2, parcial de 6-0, 4 Margasol, 2 con Carlos Navarro. Ya en ataque Víctor Clavera, Víctor Clavera interior para Margasol, canasta de Margasol. Hoy está Margasol con ganas, ¿eh? Sí, está con ganas de lío y eso es bueno para... Carlos Navarro, Ricky Rubio, San Emeterio, reciba el balón San Emeterio, era pasado canasta de España. Haciendo de base con Carlos Navarro, que no olvidemos, jugó muchos minutos en la final olímpica en esa... Interesantísimo ver el glorbe que... ¡Vegich, Vegich! ¡Hombre, hombre, bien, Vegich! ¡Bien, muy bien! Sí, 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 señor. Se ha ido al aro, pero como una centella, ¿eh? Mira, ves, esta posición es perfecta. Canasta en falta de Pau, la personal para Vegich, ya Bradkul, ya Góvnik y Slokar. Ahí está Osvold, asiste bien Slokar, buena canasta ahora de Eslovenia. Ellos moviendo el balón por fuera y sus ciritos. Ahí, bueno, rebota la de Ríquez de nuevo a Felipe Reyes, anota la canasta Felipe. España que sigue anotando, 34 más del doble ahora. Es que aparte del Orbe... Es que, aparte del Orbe, a Petrano, rebote para Felipe Reyes. Ahí recupera bien Osvold, ellos tienen muchas bajas por dentro. Claro. Ellos han tenido problemas serios con lesiones y la canasta ahora de Zoran Dragic. Hay que recordar que a este equipo le faltan Gasper Bidma por lesión, Primoz Bresen, Nesterovic, que está en Málaga y va a estar con el equipo, como muestra su compromiso. Le falta Bostian Nasbar por lesión también y después por decisión propia, Bullasis y Ben Oudris. 0 de 11 en tiros de 3 España. Ahí vemos ahora qué buena la penetración de Goran Dragic. Bueno, pues con estos 4 puntos de los hermanos Dragic. Ahí vemos el primer ataque para España, a punto de perder Felipe Reyes. España juega con el quinteto que empezó el partido. Margasol anota la canasta con un único cambio, que es este, de Margasol por Felipe Reyes. La canasta de Margasol. Buenía puede ser una auténtica tortura. Ahí va, desbloquea, roba el balón, bota bien el balón desbloquea. El año pasado estuvo en Manresa, el año que viene en la automática de Roma. Mueven bien ahora sí los Dragic, anota Zoran Dragic. Pues parece ser, debemos rectificar, que antes hemos dicho que Dragic, el NBA, que no se la da nadie, ¿no? Es verdad. A su hermano se la da. A su hermano, efectivamente, ya es la segunda vez. ¿Sabemos si Cauquenas tiene un hermano? No lo sabemos. Entonces no se la pasa a nadie. No lo sabemos, pero sería muy interesante saberlo. Margasol, la media vuelta, bueno, ahora el tapón de Euros Slocar, intenta correr Dragic, Dragic para Dragic. Te digo, te digo, te digo. Si es que al final lleva tres, tres, bueno, dos asistencias y una casi. Qué gran pase ahora, ¿eh? Con Felipe y con Pau. Pau para Felipe, ese tirito de Felipe, no entra, el rebote lo toca Pau para Ricky, Ricky para Rudy, penetración, la canasta. Vale. Vale, la canasta y la personalidad de Samo Udrich. Bueno, yo no sé hasta qué punto el equipo, el nuestro, está para correr, ¿eh? Porque los tres exteriores que hay son para correr y Pau ahora encima se lo está empezando a tomar en serio. Es que además, es que yo creo que va a ser, debería ser una, ¿cómo? Tapón de Ibaka. No, una opción y una filosofía de juego fundamental. Somos, en fin, somos un poco guerrillerillos. O sea, es decir, tú cuando tienes y tienes tres bajos, tres tíos por debajo del 1,95 y, en fin, debes correr, ¿no? Y cuanto menos ataques en estático, pues menos vas a poder sufrir los problemas que tienes al tener un equipo ligero. Bueno, pues... Y hay un componente físico importante también. Parcial de 10 a 1 para España, el triple ahora del Orbez que no entra y España con un parcial importante abierto. Corre Juan Carlos Navarro, la bombita de Juan Carlos, Bumba, 52 España. Ojo, ojo a este quinteto, ojo a este quinteto para momentos muy puntuales de juego, ¿eh? Pambar Gasol, entre esos siete están los mejores tiempos. Y ahí el rebote en ataque de Pau Gasol, uno, dos, tres, al final para Dragic. Está enfadado, Pau. Sí, Lakovic, ya lo dice en el quinteto que ponemos en la sexta, él cuando sale, solo sale para ganar. Ahí anota Esmodís, Lakovic, Lakovic sí que no lo va a pasar, otra cosa es porque Dragic no es su hermano. Pero tú fíjate además que es que ya los pasos estaban mal, fíjate la diferencia en la entrada del jugador esloveno, que ha entrado ya dando los pasos mal. Bueno, pues perdonados están, ahí va Pau Gasol, dos puntos más para Pau. Y bueno, el partido que... Rodillo, Rodillo, Rodillo. Que va Rodillo, ha salido este quinteto desde luego, no está tirando prácticamente nada, para lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Pues ahora te digo, querido Ramón, que para eso tengo aquí las estadísticas y cualquier duda que tengas puedes comentar. Bueno, pues Navarro delante de Jack Alacovic, el balón interior para San Emeterio, falla esta Pau Gasol, dos más para Pau, cuatro puntos en este cuarto, dos para Pau, dos para Juan Carlos Navarro. Atención. Buena opción también. Diagoni defendido por Ibaka, ahí está Alacovic, ahí va con su tiro número seis. Y es que además la alquil. Oye. Y a dos, sé que movimiento característico saltando a dos. Sin embargo, Alacovic vuelve otra vez contra Pau, al final la saca para Calderón, se levanta Calderón, el triple tri-tri-tri, triple de Calderón. Se había liado un poquito. El balón para Dragic, Dragic en hacerse un hueco. ¡Qué pase de Dragic! ¡Qué pase! Tremendo el pase para Begich. Esta no la puede fallar. al final todos los minutos dos más para Margasol de hacer gran carrera desde luego yo le veo haciendo en Granada, el balón para Draghi Draghi con la izquierda, como saque Sanzana claro, pero toda base también sí, y tampoco es cuestión de llegar al 100% claro, nada es un poco lo de las vueltas ciclistas, tienes que llegar para aguantar la primera parte y después ya llegar bien al final, vemos ahora el triple de Eslovenia, correr o correr cuidado con los moldes de Sala, se le escapó el balón recupera Jagovnit y corre para el otro lado de Eslovenia Draghi, Lákov y Draghi bueno, pues al final Lákov está en la casa estábamos aquí estábamos aquí rajando este partido, te lo dejo Ramón, Ramón, tú y yo nos vamos que veo que Turriaga toma el manto bueno, acabó el partido España 73 61 Eslovenia, ahí vemos Sapao Gasol, parece que no ha hecho nada pero 15 puntos, 10 rebotes, volvemos en nada